hola chicos de youtube como ya saben en la descripción ya verán que yo haré otro canal que será de puros directos si puros directos por lo cual haré una lista de reproducción y nomás habrá un vídeo que es éste que me mandará en el link que estará el otro canal que sería ana gabriel directos bueno ya he hecho esto también haré lo mismo con otros otros contenidos como gameplays por ejemplo lo voy a subir en otro canal que sería ana gabriel gameplays pues un ejemplo no sé si era algo pero bueno ya he avisado esto pues adiós tal vez algún directo no lo sé bueno adiós no quise que durara mucho